Música En la sesión ordinaria del 2 de febrero, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, José Carlos Ocaña Becerra, rindió un informe de las actividades realizadas por la Comisión Permanente durante el segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional y exhortó a sus homólogos a ser puntuales en defensa de intereses ciudadanos. Señores legisladores, en este segundo año de ejercicio constitucional, la vía para la construcción de los grandes acuerdos debe ser el debate parlamentario de altura, el que privilegia las propuestas y excluye los adjetivos. A mis compañeros coordinadores parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Partido de Acción Nacional, del Verde Ecologista, de Nueva Alianza, del Partido de Trabajo y a mis compañeros diputados, le reitero mi respeto, reconocimiento y permanente disposición para fortalecer la unidad legislativa, que no significa uniformidad de criterios, pero que implica el respeto a los consensos democráticos. No distraigamos nuestra atención en asuntos que no competen a la agenda parlamentaria o a los grandes pendientes ciudadanos. De igual forma, sigamos siendo puntuales en la defensa de los intereses del Estado en torno a las asignaturas pendientes. Tengamos presente que por su conformación plural, esta legislatura tiene el compromiso de trascender su mensaje. 60 legislatura, trabajamos, acordamos, cumplimos. Congreso de Tabasco